¡No me voy a perder el vaso! ¡No me voy a perder el tiempo! ¡No me voy a perder el vaso! 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 ¡No me Te voy volando, te respirar Entre los mundos nos haremos vientos Con la unidad estaré en tu ser Te voy volando, te voy volando, te voy volando Te voy volando, te voy volando Por que queres ver, vos comandante amor Que esta tarde nunca era, pero perdida Por que queres ver, vos comandante amor Que esta tarde nunca era, pero perdida Por que queres ver, vos comandante amor Por que queres ver, vos comandante amor Que esta tarde nunca era, pero perdida Por que queres ver, vos comandante amor Que esta tarde nunca era, pero perdida Por que queres ver, vos comandante amor Por que queres ver, vos comandante amor ¡Gracias!